Tras la medida del Gobierno Nacional de suspender la exportación de carnes, salimos a ver cómo impactó en los precios y comportamiento de la demanda en nuestra ciudad. Dialogamos con Emerson Palmioli al respecto, quien señaló que tras la medida los precios subieron y que la carne que se exporta no es la que se consume en el mercado interno, sólo se produce para vender al exterior, por lo que no va a ser beneficiosa la medida para el consumidor. Bueno, lo que está pasando ahora es un poco muy marcado por la pandemia y obviamente por los aumentos también de precios. La gente busca los cortes que más le rinden, o sea, busca lo que es la pulpa, la picada, cortes más económicos también y los más caros, los más rendidores. A raíz de la pandemia pasa lo mismo que pasó el año pasado cuando vino las restricciones, no hay consumo de asado. El asado se dejó de consumir porque no hay más reunión, o sea, no se juntan, te llevan una tira de costilla a lo mejor para cuatro o cinco personas que son la gente de la familia. O sea que eso pasa a ser un problema porque, bueno, va a empezar a haber faltantes, no puede uno comprar la carne, la media red entera para que te vaya guardando todo lo que es el asado. O sea que va a haber faltantes a lo mejor de pulpas, de picada, más que en esta época viene el frío que se consume bastante. Es complejo, hay que moverse un poquito para tratar de emparejar las ventas. Sobre el cierre de exportaciones de carne, bueno, esta medida anunciada por el Gobierno Nacional, que bueno, trajo lo que es el paro de parte de productores ganaderos. ¿Qué consecuencias se prevén desde su lugar, desde lo que es la carnicería? Mirá, el tema es así, o sea, es una medida que no da resultado nunca a largo plazo. O sea, esto menos por 30 días va a ser tan poco como está tomado. Ya el mercado, el único día que hubo mercado esta semana fue el martes y ya subió el mercado de nuevo 12 pesos más o menos el kilo en pie. O sea que de no bajar, está bien, es todo lo que subió. Esto es simple, es oferta y demanda. El tema de cerrar la exportación, la carne que se exporta no es carne que consumimos nosotros, la realidad es esa. Lo que pasa es que por ahí la gente no está informada en cuanto a eso. O sea que un cierre de exportaciones no viene directamente al precio del consumo. Es un animal que se prepara exclusivamente para exportar, con los kilos, con otra grasa. Si yo traigo una carne de esa al mostrador la gente no me la llevaría y se quejaría seguramente. Así que no es una medida que lo único que me parece que lamentablemente va a dejar. Ya hay frigoríficos que cierran, o sea, va a traer puestos de trabajo, muchos puestos de trabajo van a quedar, mucha gente va a quedar en la calle y va a traer un aumento de la carne porque en 30 días el productor es simple. La carne no la saca, la tiene en el campo para poder después exportarla porque está hecha para ese mercado, no para el consumo interno. No la puede vender tampoco porque no le van a dar los números. Hay muchos factores que van al aumento de la carne, o sea, el aumento de la carne se debe a que no nos olvidemos que hubo aumentos de combustible, que aumentos de los cereales que son con los que alimentan el animal. No, no es que se larga y que come el pasto y ya está. O sea, es todo proporcional. Es la convertibilidad del grano a la carne. Entonces, bueno, hay un montón de factores. Los aumentos de sueldo también, las paritarias que se hacen a aumentar el sueldo y todo eso sale de la carne. O sea que el tema estaba por ahí. No creo que sea beneficioso para nada. Nunca lo fue y no va a ser la excepción esta vez. Lamentablemente los castigados siempre vamos a terminar siendo los consumidores y la gente que sinceramente la plata no le alcanza. Por ahí, si es una opinión, las medidas deberían ser a lo mejor en cuanto a impuestos. O sea, de 600 pesos a lo mejor que vale un corte de carne, 170, 180, 200 pesos son impuestos. O sea que a lo mejor la medida de bajar podría buscarse una alternativa por ahí. Yo no digo que no hay que a lo mejor buscar una medida. Pero bueno, no va a ser beneficioso para el bolsillo de la gente este cierre de la exportación, en mi opinión. Emerson, hiciste referencia tanto a los productores como a los consumidores. Te pregunto, bueno, desde el lugar del comercio, de la carnicería propiamente dicha, ¿qué visión o qué expectativa te genera toda esta cuestión en este contexto del cierre de exportaciones y también de la suba de precios? Bueno, como te comenté un poquito, espero de que... Bueno, ahora hizo un pico el martes el mercado. Uno está muy atento a los precios de mercado, el mercado linier. Y bueno, o sea que es muy probable que este aumento a lo mejor pueda retrotraer un poquito, pero va a seguir seguramente aumentando y se va a complicar aún más a las carnicerías porque vamos a tener cortes muy caros y muy costosos. O sea, ya los mostradores ya están entre 600 y 800 pesos y no tengo duda que a fin de año vamos a tener un kilo de carne de 1000 pesos seguramente. Así que va a ser muy complejo para el carneciero porque el desperdicio pasa a ser muy caro. Hoy no vender, sacarle un poco de grasa a la carne o el hueso. Un hueso hoy te sale alrededor de 800 pesos. A veces la gente por ahí te plantea situaciones y dice y la grasa me la cobraba o el hueso y esto. Y bueno, es un negocio, es un rubro complejo, pero el tema es que buscamos la mejor alternativa para el cliente. El cliente se va a complicar el tema de la carne y va a buscar los cortes económicos. El tema es que los cortes económicos se van a terminar, van a quedar los cortes caros y va a ser complejo para ayudar a la gente con el número. Nosotros tratamos con sacar bolsones y todo eso como para abratarle los costos con algo de cerdo y vaca, pero bueno, son muy finos los números hoy por hoy. Podemos hacerlo por la gran concurrencia de gente que tenemos.